Hola, bienvenido al vídeo Canvas Conceptos Básicos del curso Introducción al Desarrollo Web. Mi nombre es Juan Pomar Bernabéu, soy estudiante de Ingeniería Multimédia de la Universidad de Alicante y este vídeo lo he realizado con mi compañero Evarís Pérez Esteve. Pero, ¿eso del Canvas? ¿Qué es? ¿Para qué se utiliza? Canvas es uno de los componentes más novedosos introducidos en HTML5. Su traducción al castellano es lienzo y se usa para dibujar dinámicamente imágenes o crear animaciones en una página web. Se puede pintar en píxel a píxel o insertar formas o imágenes. Usando Canvas se pueden realizar bastantes cosas interesantes. Aquí podemos apreciar dos ejemplos de animaciones realizadas con Canvas. Te recomiendo ir a esa página web para poder ver otros ejemplos. Al usar Canvas, debemos llevar cuidado por qué navegadores que aún no soporten esta etiqueta. Al estar desarrollado inicialmente por Apple, evidentemente Safari lo soporta. Posteriormente ha sido adaptada por Chrome, Firefox y Opera. Sin embargo, Internet Explorer solo soporta a partir de la versión 9 nativamente. Para la versión 7 y la 8 se requiere una librería externa. Canvas representa un área rectangular en HTML. Su definición es muy sencilla. Los atributos obligatorios serían su identificador, su ancho y alto, y el atributo style sería opcional. Pero como os he comentado en anteriores vídeos, recuerda que es mejor separar el estilo del contenido de la página. El resultado del código anterior sería el siguiente. Un rectángulo de 200x200 con un borde verde. Pero en navegadores que no soportan Canvas no se mostraría ningún mensaje de error ni nada. Por eso la forma correcta de usar esta etiqueta sería esta. Dentro de la etiqueta Canvas es conveniente escribir algún texto o alguna imagen. Porque cuando un navegador no soporta Canvas, mostrará la información alternativa. Su definición está muy bien. Pero, ¿cómo se usa Canvas? Yo quiero hacer imágenes chulas y en un momento solo muestro un área rectangular en mi web. ¿Con HTML? Pues, con solo HTML, poco o nada se puede hacer. Para trabajar con Canvas, se utilizan funciones de Javascript. En primer lugar, tenemos que obtener el elemento. Para ello usamos la función getElementById, pasándole el id definido anteriormente. Después, accedemos al contexto 2D de Canvas. Ya que vamos a realizar de momento imágenes en 2D. Este contexto posee varios métodos para dibujar en el lienzo. Antes de dibujar cualquier forma, debemos comprobar que se ha podido acceder correctamente. La forma correcta de hacer esta comprobación sería la siguiente. Primero, se comprueba que se ha obtenido el elemento, que exista su contexto. Cuando se ha hecho esta comprobación, se asigna al contexto una variable. Y se comprueba que se haya realizado correctamente. Después, iría al código de pintar. Pero antes de obtener el elemento y con nuestra de dibujar en él, debemos estar seguros que la página se ha cargado totalmente. Una posible solución sería meter el código anterior dentro del window.loa. Otra opción sería lo siguiente. Con esto conseguimos que nuestro código dibujado se ejecute cuando se hayan cargado los elementos para que no hayan errores cuando se haya cargado la página. Ahora vamos a ver un ejemplo simple de dibujado. Te dejo pensar unos segundos a ver si sabrías cuál sería el resultado de este código. ¿Lo sabes ya? Pues el resultado de este código sería la bandera española. Bueno, para que no haya conflictos, aquí está el código de la bandera catalana. Y este sería el resultado de la página web. Y con esto finaliza este vídeo, en el que te he mostrado algunos conceptos básicos de Canvas. Si quieres profundizar más en Canvas, te recomiendo que veas Canvas Conceptos Básicos 2. Si quieres contactar con alguno de nosotros, estos son nuestros correos y cuentas de YouTube. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el vídeo.